Cantan, actúan, ¿se puede hablar de una vedette? Esa niña, claro que la formas como vedette, pero eso es lo que se usa ahora. Yo te digo que si yo tuviera el cuerpo y la... o sea, si yo fuera ella haría lo mismo. Porque hoy es eso, eso es lo que se usa. Lo que yo estoy mostrando ahora es lo que se usaba años atrás. Nada más que yo me quedé, porque me gustó el pasado. Pero si yo naciera de nuevo, yo haría lo mismo que ella. Es preciosa, es lo que quieren ver el público. Y ese concepto de showwoman, que siempre se habla, como que existe una suerte de orfandad con eso hoy en día. ¿Cuál es nuestra showwoman chilena? En algún momento se hablaba de Marlene, porque Marlene Olivari, resulta que siempre fue Marlene Olivari. Y nosotros le decíamos Marlene Olivari, bueno, un datito. Se hablaba de ella. ¿Falta eso? ¿Falta una showwoman en la televisión? Formarlas ahora, es que ahora no sé si se usan las showwoman, como tú dices. Pero la Marlene Olivari, para mí la mujer más estupenda que salió, como chilena, bebé, su cuerpo, su cara, histriónica, bellísima, orgullosa. Ahí estaba viendo algunas imágenes de Marlene. Y haber trabajado con ella en el programa de Quique Morández. Claro. La mujer más linda de Chile para mí en la Marlene Olivari. Y además muy talentosa, porque ella sí efectivamente tenía esta capacidad de estar en los sketchs y remarle perfecto las tallas a todos los compadres que se paraban al frente. De hecho trabajo con Chico Pete. Pero ella es la, digamos, mira qué bella que es. Es la vedette o lo que tú quieras llamar la showwoman que se está usando ahora. ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? ¿Cómo la que se está usando ahora? Es otra forma, es otra forma de revista que la que teníamos con Daniel Vilche antes. O sea, yo me quedé... Pero una cosa es la revista, pero otra cosa es la vedette.